...hasta el momento en el certamen. Yo esperaba mucho más de los salvadoreños que se quedaron ahí con las ganas de aplaudir, un grupo corto y aficionados para ver este partido, pero Carlitos desde el arranque, Colombia se fue adelante y pues nos hizo saber quién mandaba sobre la cancha. Quince minutos le duró el gusto nada más al equipo salvadoreño para intentar hacer algo en este partido. Colombia mandó en muchas de las ocasiones, incluso se dio el lujo de pelotear en el campo y este un gran gol, servicio de Quintero para una resolución excelente, precedida de un grave error del partido. Bueno, pues sí, el error justamente del número dos salvadoreño, Olivier Ayala, y la anotación por parte del equipo colombiano, el mismo Olivier Ayala cometía esta falta para provocar el penal que al final daría como resultado la segunda anotación de Colombia. Muy bien cobrado además por el jugador colombiano, aquí vemos el jalón de camiseta y la forma en la que John Córdoba engaña al guardameta, también pues muy limitado el portero salvadoreño y pudieron haber sido muchos más, realmente Colombia pues se va con un tres por cero, aquí algunas esporádicas apariciones, insinuaciones diría yo solamente de los salvadoreños que resuelve muy bien en el fondo el arquero colombiano. Coca es el número diez, desde el salvador, es pues lo más relevante de este equipo centroamericano. Y Quintero que ya estaba probando al guardameta en el segundo lapso, sería quien se encargara de cerrar el marcador, no sin antes, pues ver como Colombia generaba y generaba opciones sin lograr concretar. Esta de Palome, que muy buena recepción, sin embargo ya no le dio tiempo de disparar, y aquí está justamente lo que comentaba Abbas Carlos, venía otra vez Quintero anunciando lo que a fin de cuentas iba a significar la tercera anotación para el equipo colombiano, una jugada esta en donde Cristian Bonilla tiene que emplearse a fondo en otra muy, pero muy esporádica del equipo salvadoreño, y bueno pues nos acercábamos así a la recta final de un partido que seguía dominando Colombia, aquí Brian Perea acababa de entrar al partido y finalmente un golazo de Quintero, un zapatazo de Zurda, que resuelve así muy bien sobre la marcha para anidar por tercera ocasión en el marco de la escuadra salvadoreña.